Hola, muy buenos días. Un placer saludar a nuestros vecinos de San Carlos por segundo año consecutivo en lo que es la exposición 300 del Club Chilcoa de Estructura del Perro de Gera Alemán. Muy contento de la confianza del Club Nacional que nos privilegió por segundo año consecutivo, como decía, con esta exposición que reúne a 120 ejemplares venidas de todas partes de Chile y que están peleando los primeros lugares del ranking nacional. Dar gracias a Dios por el día que nos tocó. Ayer tuvimos el problema de la lluvia, pero hoy día hay un día precioso. Y agradecer también a las emprendedoras que están con sus puestos para atender a la gente que viene de distintas partes de Chile. Bueno, estamos hoy día, día 29 de octubre, en la comuna de San Carlos, por una exposición número 300 del ranking nacional, organizada por el Club Coa San Car, presidida en este momento por don Ricardo Afura, con un muy lindo recinto, muy adecuado, con espacio, bueno lugar para estacionamiento, atención para la gente, una feria costumbrista también que nos acompaña para darle más realza a la exposición. Y hoy día tenemos una concurrencia de 120 perros inscritos para esta exposición, que son perros que están compitiendo por el ranking nacional de Chilcoa, que es el club chileno de criadores de ojero alemanes, en este caso representada por Coa San Car, aquí en la zona. Muy contentos, una muy buena participación, muy buena organización, está todo como tiene que estar, muy adecuado. Y vamos a darle juzgamiento para ir definiendo cuáles son los mejores perros de este año, los que están peleando por el ranking, en su construcción anatómica, en el tema de carácter, va a haber pruebas de ataque, se llaman ataque o defensa, va a haber el tema de pruebas de los perros caminando. O sea, vamos a poder elegir dentro de esto a los mejores perros que van a optar a la última fecha del año a salir como campeones nacionales de estructura del club chilcoa en su ranking nacional. Y un agradecimiento especial a Ricardo Afura, que nos conocemos hace muchos años, somos ovejeristas de los antiguos, conocemos el movimiento del club desde muchos años y nos encontramos aquí en esta zona por una linda exposición. Así que muchas gracias y hasta luego. Gracias.